La organización Policía Internacional Interpol emitió una petición de Kenia, una orden de detención contra la ciudadana británica Samantha Ledwhite, conocida como la viuda blanca. La petición es por entender que ella estaba detrás del atentado de este sábado en contra de un centro comercial. Y es que dos días después en que el ejército tomara el control del lugar, aún más de 70 personas continúan desaparecidas. Les contamos. Más de 70 personas siguen desaparecidas entre los escombros del centro comercial Westgate en Nairobi. Dos días después de que el ejército consiguió neutralizar al comando islamista en el interior del edificio, son muchos los interrogantes sobre el origen de las explosiones que han destruido la estructura, el número de rehenes e incluso el número de atacantes. Decenas de personas siguen esperando los cuerpos de sus familiares en la morgue de Nairobi. La persona responsable de la instalación explica la situación. Ya hemos entregado 33 cuerpos y estamos analizando cuatro más para ser entregados a las familias después de la autopsia. Este proceso podría ser más rápido si todos los médicos forenses no hubieran sido llamados a participar en la extracción de cadáveres en el centro comercial Westgate. Oficialmente 61 civiles, 6 soldados y 5 atacantes murieron en el centro comercial y 10 islamistas han sido detenidos. Las autoridades no han hecho comentarios sobre el origen de la explosión que destruyó tres pisos del centro comercial. El líder del movimiento al-Shabaab, que ha reivindicado oficialmente los ataques, amenaza ahora con otro baño de sangre si el gobierno de Nairobi no retira a sus tropas de Somalia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!